Una estirpe genuina por esa raza argentina Que da una gran herida porque han dejado la vida Allá de las Islas Malvinas, tiempo quedó atrás Hiciendo un verso en columno, mezclado entre los alumnos Con la guitarra al compás, noble, sencillo y audaz Pero dejo el corazón y haciendo una reflexión Al compás de mi viguela, hoy que llego a esta escuela para honrar la tradición Julieta me está escuchando, como todos los presentes Y el canto espontáneamente, en versos yo voy trenzando De copas que van brotando, donde el canto se nivela Y es por decir una escuela, si la educación florece Llamada 1213, que siembra la escarapela Y sé que en su chale procede Hablando esta hermosa escuela, y está la profe Graciela Claudia como Mercedes, por eso el verso intercede Sea en verano o en invierno, y hay un abrazo fraterno El color de la bandera, el que deja la piscera cuando surta en el cuaderno Cuántos hermosos niños que escuchan mi cantar Yo que sueño improvisar, con esmero y con cariño En tierra de Julio Miño, Santa Vecina de Paso Mientras autora y ocaso, me marcan un nuevo día Yo enarbolo una poesía pa' dejarle un abrazo Ahora en otro ritmo, seguro me iré cantando Para que mañana digan que yo pasé improvisando Cuántas cosas de antes que yo traje a la memoria Por eso a Dux y Moreto han forjado una trayectoria Y han de alumbrar a los chicos La educación con anhelo De dos mártires argentinos que se encuentran en el cielo